Cena a bordo de un bateau por el Sena. Con salida a las 8 y media de la tarde y llegada al embarcadero a las 11 de la noche, les proponemos un recorrido por el París Iluminado que incluye una cena bajo sus puentes. En la ciudad de Lendog, el precio incluye mesa en la proa del barco, dos copas de champán, una en el aperitivo y otra con el postre. Y atención, el menú consta de entrante, plato principal, queso, postre a elegir y por supuesto una selección de los mejores vinos. Se ruega ir vestido de gala para la ocasión. Y ahora sí, ¿cuánto deberá pagar para disfrutar de esta experiencia única? 650 euros. ¿Por persona? Sí. Yo no, yo digo 400 euros por persona. ¿205 por persona? Con eso no le llega ni palgasoil al barco. Pues esto es... ¿205? Juan, ¿estás de acuerdo que es 205 solo? Pues... Atención, vamos a cenar en otro sitio que igual te gusta más. Comer en el restaurante más caro del mundo. Una experiencia única. Comer en el restaurante Sublimotion de Ibiza. Todo un viaje en el que los comensales tan pronto estarán en un salón de cabaret como en una cabina de avión, viajando metafóricamente a un destino donde les aguardará un delicioso y vanguardista menú. Espectáculo para todos los sentidos, con la participación de algunos de los mejores chefs y artistas del mundo, dirigido todos ellos por Paco Roncero, premio nacional de gastronomía. Dos horas y media de show gastronómico y artístico que tiene un precio de... ¿Di tú? ¿Di tú? ¿1.000 pavos el cubierto? Sí, 1.100. ¿He ganado? Pues tía, te lo sabes. Yo sabía, sí. Los precios actualizados nos dicen ahora que eran muy chistes. ¿Verdad que el niño de... el Adrián este me hizo una broma sobre eso? ¿Era sobre ese restaurante? Ya me acuerdo, sí, sí. Sí, sí. Era ese. Que era que salen olores y todo eso. Que se iba de Imasde o no sé qué. Bueno, esto seguro que muchos de vosotros lo sabéis de casa porque seguro que ambicionáis este producto u otros lo tenéis u otros lo odiáis, me da igual. El robot más moderno para tu cocina. Corta, pica, tritura, mezcla y cocina, todo lo que puedas imaginar. Con su ayuda tus comidas ya no serán lo mismo, ahorrarás tiempo y ganarás en comodidad. El arroz siempre en su punto, las salsas con la textura perfecta. Ahora bien, cocción lenta y fermentación, wifi integrado y pantalla de 6,8 pulgadas. Uno de los robots de cocina más modernos del mercado, que ha llegado para quedarse y que tiene un precio justo de... 1.190. Porque te lo vas a comprar para la nueva casa. Me he pasado, me he pasado. No. ¿Gabriela? A ver, este tipo de robots valen 1.500 pavos. Por 10 euros. Me lo debería regalar la marca, joder. Mira, esto ahora mismo me lo comería. Ración de huevos estrellados de Casa Lucio. Los sabrosos huevos cocinados al estilo clásico, con el toque y el acierto que le añaden en la mítica taberna situada en Madrid, en pleno centro. Como dice en la propia carta del afamado establecimiento, los huevos Lucio se comen a dos manos y una es para el pan. Hay quien dice que una vez que los pruebas nunca saborearás unos iguales. Realidad o fantasía. El caso es que pocos huevos hay más famosos en todo el estado. Rincón de obligatoria parada para muchos que visitan la capital de España. ¿Cuánto cuesta una ración de huevos Lucio? ¿Tú lo sabes? Sí. No sé. Nahore, que te veo decirle... 19 euros. 14,50. Ostras, pues está muy bien de precio, ¿eh? 9,90, pues... Joder. Lo que pasa es que venderá trailers, eso, trailers. Oh, qué bueno. Trailers. El champagne más caro del mundo. La botella de champán más cara del mundo. Un Taste of Diamonds del 2013. Lujo al alcance de muy pocos. Es un ejemplar cuyo elevado precio proviene de sus incrustaciones de diamantes en el logo. Está hecho a mano con oro de 18 kilates y a su diseño lo ha realizado un genio joven multimillonario con tan solo 25 años. ¿Cuánto deberás pagar para poder descorchar en tu casa un Taste of Diamonds del 2013 con sus diamantes flanqueando el vidrio? Espero que no tires la botella a reciclar. ¿Y tú? No, ya me sé el truco, di tú primero. 23.500 euros. Yo digo 24.500. ¡Eh! Un millón setecientos setenta y siete mil euros. Pero ¿a dónde va? ¿A dónde va? Luego para que el champán esté malo.